De mi parte, que pasen una muy buena noche. Los voy a dejar rapidito con los comentarios finales de Héctor Cordillo y de Germán Cartaya. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense. Bueno, cuarta eliminación de Tiburones de la Guaira en los últimos cinco años. Así es. La única post-temporada de la Guaira en las últimas cinco campañas fue justamente el año de Renio Osuna como manager. Ganó la distinción de manager del año. El equipo ganó el primer playoff a los Leones del Caracas. Y después fue barrido por Caribe Zanzuate y en una historia tétrica que vivió el conjunto. Después de haber perdido esa serie en cuatro juegos con Margarita, ¿no? Cuando parecía que no. Pero bueno, situaciones internas allá. Por eso es que esta eliminación ven como si la Guaira no hubiera estado en los últimos años en una posibilidad de estar hasta cerca de un título. Y realmente la Guaira en esa campaña, bueno, si no es por la situación vivida. La Guaira aprovechó una coyuntura ese año. Pero sí, por un lado eso, pero por la otra también la situación que ocurrió internamente dentro del equipo, ¿no? Con aquella situación de Héctor Sánchez y Alberto González le cambió el rostro al equipo que venía jugando. Venía a ganarle una gran serie al Caracas en seis partidos. Sí, sí, sí. Juega un a cero. El sexto juego quedó un a cero. Jugador de Menezes, ¿te acuerdas? Con bases llenas. Tenía un a un plato y tal. No, no, no. Muchas cosas ahí. Entonces, claro, la gente se olvida porque el final de la Guaira en esa campaña fue algo espantoso. Fue muy triste. Entre esos problemas, Renio Zuna expulsado escupiéndole a los... Así es. A los compañeros. En este caso a Carlos Leal. Después cayéndose a golpes. Bueno. Discutiendo con sus propios peloteros. Con sus propios peloteros. Tan Rivas que también estaba involucrado allí. También estaba. Entonces, esa es la historia que se recuerda de una gran campaña de Tiburones de la Guaira. Pues fue una de las mejores en la historia del equipo. Terminando en el primer lugar. O sea, una serie de situaciones. Y bueno, mira. Ese es el recuerdo que deja el club. Ahora. Quedan eliminados faltando siete juegos por delante. Claro. Estamos hablando que para el día de hoy, la Guaira tiene 333 de averaje. Con el récord en estos momentos de 14 ganados y 28 perdidos. Es decir, exactamente perdiendo dos de cada tres. Exacto. Es tal cual. Es así. Ese es el segundo peor registro en la historia de Tiburones. Ahora. ¿Qué va a pasar? Si en estos últimos siete juegos ganan los siete juegos, bueno. Ya no lo será así. Sí. Pero eso es lo que ocurre. Yo ahorita me voy a robar varias frases, ¿no? Porque hoy no vamos a hablar de este partido. Vamos a hablar de lo que significa la eliminación de Tiburones. Aunque de todas maneras. Sí, bueno. Es un capítulo más de lo mismo. No. Y de todas maneras vamos a tener siete juegos más para hablar un poco de algunas situaciones. A lo mejor hoy somos un poco más puntuales. Y después en los siete partidos restantes vamos recordando algunas cosas. Los comentarios finales van a ser esta vez repartidos en siete días. Y también réplica. O sea, en aquella oportunidad hubo cosas que hirieron algunas personas, pero no hubo réplica. Porque la güeyra fue eliminada en el último juego de la temporada pasada. Entonces no hubo cómo alguna de esas personas podían... Repostar esa opinión. Repostar, hablar y opinar, ¿no? Pero yo por lo menos me voy a robar así unas tres frases de personas que están no muy ligadas al circuito. Yo diría que sí muy ligadas al circuito porque siempre están oyéndonos, siempre nos están escribiendo. Por lo menos Pablo Castro, un buen amigo y un gran fanático de Tiburones de la Guaira, que logró que su hija fuera fanática de Tiburones de la Guaira. Y dice que se siente mal de que su hija, bueno, ve aquello. Y dice, bueno, papá, ¿pero dónde me metiste tú? Pero Pablo Castro me dijo unas palabras. La semana, hace como dos o tres semanas, me dijo, me dijo, también que pintaban las cosas. Y es una gran verdad que a ese punto vamos a llegar. También una de Giovannina la semana pasada cuando se perdió ese juego con el Caracas increíblemente. ¿Cuál, el 1 a 0? No, el del viernes, que se estaba ganando en el octavo inning y todo cambió cuando vino Cova. Ah, claro, el 4 a 2, sí. El juego volteó. Que 8 a 4. Y Giovannina escribió y dijo, ya ni duele. Y es verdad, ya la gente sabía que lo que había que esperar era el día de hoy, pues el día en que la matemática... No, y que ni duele, y que ya ni duele que te remonte en el octavo porque... Por eso te digo, porque ya tú sabes que lo que faltaba era la de hoy. Sí, sí. Porque muchas personas en Twitter, cuando yo vengo y explico, mira, todavía matemática... Ah, que iluso escordido. Este, pero... Bueno, pero es que es la verdad. O sea, tú matemáticamente tienes que decir las cosas. Y si no, entonces que los periódicos de una vez... Bueno, los periódicos ya no existen. Sino que pongan de una vez eliminado este del otro. Y no, y es así. Tú tienes que esperar en la sentencia matemática. Y bueno, y fue hoy. Y el otro es un primo, Gabriel Leal, que... Con la situación que estoy viviendo con mi mamá. Me llamó un día para preguntar por mi mamá y al final agarró... Te estoy hablando que eso fue a mediados de noviembre. Agarró y me dijo, mira, y este sí será el año. Y yo le dije, mira, ese equipo está bueno. Ese equipo está bueno, que hay cosas bien positivas dentro del club. Mira, yo creo que ahí pueden pasar muchas cosas buenas. Y bueno, la semana pasada volvió a llamarme para preguntar por mi mamá. Y lo primero que me dijo, pero tú me dijiste esto. Le digo, bueno, pero es que desde aquella conversación a esto... Este equipo dio un vuelco, pero total y absoluto... 180 grados, sí. Donde uno no se imaginaba que todas estas cosas iban a pasar y más uno, ¿no? Ahora, buscar culpables, infinidades de culpables, Germán. Infinidades. Sí, sí, es difícil hablar de un punto en particular. Porque es que pasaron tantas cosas en la temporada con responsabilidad compartida, ¿no? Uno pudiera decir, por ejemplo, a mi juicio, repito, a mi juicio, la planificación no fue adecuada. O sea, más allá de quién fue exactamente el de la idea o de quién exactamente estuvo a cargo. Obviamente la principal responsabilidad la va a tener, en este caso, nuestro buen amigo Fernando Veracierto. Richard Díaz ahí siempre mete la mano con la mano derecha, Jimmy Maike. Pero no hubo una planificación adecuada al abandonar, por ejemplo, temprano la negociación con Apodaca. Porque ellos descartaron de un día para otro Apodaca. ¿Pero por qué? Porque tenías tres catchers de nivel de 22 años, que eran los caballos y los que pusieron al equipo ahí. Pero basar una planificación en una cantidad de prospectos, cuando esta liga ya no es de prospectos. Esta liga no es de peloteros que... La savia nueva, perfecto. ¿El equipo se estaba moviendo bien con esa savia nueva? Claro, lo sabemos, el equipo estaba enrumbado. Pero lamentablemente en esta liga uno no puede depender de ese tipo de jugador, porque cada vez es menos probable. De hecho, ya era una rareza que Michael García, Brian Roqueo, Genovese, o sea, que estuvieran jugando al mismo tiempo 4 o 5 prospectos. Y lo de Marchand, eso no existe en esta liga hoy, y lo de Timurones era un logro tenerlo. Pero tener ese plan A sin un plan B, porque vamos a estar claro Héctor, lo que vino después fue improvisación de arriba para abajo. Guzmán fue algo que te cayó del cielo, tú decidiste agarrarlo, pero eso no estaba en el plan. René Reyes fue una improvisación. Terminar con Juan Carlos Torres que echando en tercera también fue una improvisación, porque ya al final terminaste resolviendo con lo que había allí, pero era incluso a veces hasta un relleno de roster lo que terminaste aplicando. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo, o sea, hay muchas cosas que tomar en cuenta, porque es muy fácil ver lo que ocurre después, como tú bien dices, ok, con una planificación, pero tú tampoco pensabas que todo iba a ocurrir como ocurrió, o sea, de repente, es que todo comenzó allá en Maracaibo. Pero yo estoy convencido Héctor, que a medida que pasan los días ya nos aclararán que Malavé sabía que a Roqueo lo iban a parar. Y no sé si la gerencia lo sabía o no, yo creo que eso es algo que la gerencia incluso puede reservarse, pero yo estoy convencido de que yo sabía, o alguien allí sabía, porque incluso, ¿tú te acuerdas aquel? Yo recuerdo el día que Malavé alineó por primera vez a Michael García en el campo corto, a Roqueo en segunda, yo le pregunté, oye, oye, Denis, ¿por qué tú hoy cambiaste, hoy switchaste? Porque Roqueo es el campo corto y hoy está en segunda. No, es que me estoy preparando para escenarios, porque uno no sabe si en algún momento mandan a parar a Roqueo y entonces Michael García no ha jugado ningún juego en el campo corto. Y a mí a eso ya me olió raro, porque en grandes ligas no preparan escenario a tu campo corto, a tu campo corto, a tu campo corto. Entonces, yo sí creo que ellos sabían eso y se lo guardaron hasta el final precisamente para que no hablara en su momento de eso. Pero lo cierto es que todo fue en Maracaibo. Sí, sí, sí. Aquello en Maracaibo empezó a desmoronarse ese equipo en todos los sentidos. Aquella nota le dio a la chinita. Dejó Roqueo de jugar. Ya Marchand estaba tocado y no viajó y se esperaba que volviera. No volvió. Este, Melián y Fernández se fueron a un torneo que respetando, respetando lo que significó el torneo, a mí me parece que eso fue un torneíto a lo que fueron Fernández y Melián, con todo respeto a la federación y todo lo demás, era simplemente los Juegos Panamericanos Juniors. Ese fue un torneo, Héctor, en el que jugaron, porque hay que decir eso a la gente que no lo sabe. Esos muchachos se fueron, como decimos en términos coloquiales, se fueron de Rolling a Barranquilla. Ah, bueno, imagínate tú. 27 horas se lanzaron, no sé cuántos peajes y no sé cuántas alcabalas en la frontera de Maicao. Es decir, esos muchachos pasaron roncha. Fue un roster, Héctor, de 19 peloteros, con apenas tres coaches, Carlos García dirigiendo en tercera, coach de picheo allá en el bullpen, y, ah, perdón, no había nadie en el bullpen, porque eso me lo contó Alex Núñez, y Alex Núñez cocheando en primera. Y un torneo de cuatro o cinco juegos que no definía nada, que no significaba nada. Entonces, pero también la pregunta es, ¿cómo Juan Fernández, o en este caso, vamos a decir más Juan Fernández que Melián, este, ¿qué habrá pasado allí que él prefiere pasar por eso que seguir jugando en tiburones? Entonces, ahí sí yo creo que hay un mea culpa gerencial, repito, hay que hacer un mea culpa, o por lo menos preguntarse, ¿cómo este muchacho prefiere pasar por eso que quedarse jugando con nosotros? Tampoco sabemos realmente cómo se maneja eso, y bueno, se puede averiguar, obviamente. Sí, 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 claro. Además, tenemos todavía todos estos días para averiguarlo. Sí, 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 pero... ¿Cómo se maneja eso a nivel de la federación y la liga? Mira, yo necesito esto porque no tengo los peloteros, tengo que jugar, tengo que afrontar el torneo. Pero bueno, eso es otro de los tantos casos, ¿no? Entonces, de allí vinieron, por supuesto, otras situaciones. Vino el desastre a nivel gerencial de Malavé, que tal vez terminó siendo el detonante cuando salió dos veces a hablar con el mismo bateador. Ahí tú encontraste que había una fisura lamentable a nivel de dirigente. Tal vez la personalidad de Malavé no lo llevó a poder ser ese manager. Ese motivador. Sí, motivador, un excelente trabajador, una excelente persona. Así es. Ese, la parte técnica tenía una organización tremenda, pero el fanático y el equipo necesita a veces un hombre que vaya allí y se encare con un árbitro y ya, y listo. Sí. Y no es esa la personalidad de Malavé para hacerla. Que eso se avirtió desde el primer día, eso lo avirtimos aquí. Sí, correcto, ¿no? Y yo se lo pregunté a él en aquella entrevista que lo hicimos, entonces... Él decía, no, no hay necesidad de pelear. Exactamente. No hay necesidad, eso no hace falta. Entonces, bueno, mira, de ahí empezó, pero todo. Es que ahí, de ahí para abajo, nada, que, bueno, tenía cuánto, 10 y 11 el equipo, creo. Y eso te iba a decir, hay que decir que el remedio no fue mejor que la enfermedad. No, 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 todo lo... Desde aquella vez, bueno, porque recuerden que Malavé, después de esos juegos, después del juego de la Chinita, bueno, ganó el viernes, siguiente el de la Chinita. Luego vino el famoso juego de la madrugada con los Tigres de Aragua, donde también hubo un fallo. Ese es otro mea culpa gerencial que hay que hacer, porque no hay manera de que a ti te obliguen a jugar como equipo local un juego a las 11 de la noche, con una jornada electoral allí, tú viniendo de Maracaibo y que el equipo visitante diga, no, nosotros esperamos hasta las 12 de la noche y tú dejes que, como decimos en términos, que te la apliquen. Además, teniendo el entorno a favor, teniendo un estadio en que no estaba en condiciones, teniendo a los árbitros que estaban apoyando, que el terreno no estaba en condiciones y tú aún así, como equipo local, te la dejas aplicar y aceptas un juego en esas condiciones con tu equipo reventado que venía por tierra de Maracaibo. Eso fue terrible, eso no debió haber pasado. Bueno, entonces después vinieron los dos días de azueto, con las elecciones y el lunes, y luego la Guaira es blanqueado por Cardenales y el Zulia, y ahí en la blanquea del Zulia. Pero ya ahí sí el equipo estaba por el piso. Ya, ahí vino la decisión de salir de Denis Malavé, de José Moreno. Muchos dirán, ¿por qué Moreno? Bueno, porque esos vinieron como en... Como en un combo, vinieron los dos, solo que esta vez switchado. Hasta Beltrán. Esta vez switchado. Beltrán vino allí, a Beltrán le dijeron que se podía quedar y él no quiso quedarse, cosa que le entiendo también. Y bueno, nada, de ahí para abajo, bueno, Melián ha ganado apenas tres partidos. Desde esa vez allí, no ha ganado sino... Tres y dieciséis. Bueno, eso lo podemos sacar. Sí, creo que es tres y dieciséis. La podemos sacar después y tenemos siete juegos. Creo que es tres y quince. Tenemos siete juegos por delante para sacarla con carne. Pero entonces, ¿ahora dónde voy? Y es lo que quiero porque a veces me duele mucho ver Twitter, que la manera en que lo escriben, a veces creo que esos que se dicen que son fanáticos, más bien creo que están ligando a que haya una temporada terrible para poder lucirse en el Twitter y escribir lo que quieran. Porque yo siempre he dicho que en estos comentarios finales consigo tres tipos de personas que te van a escuchar. El que te oye como fanático, que está dolido, pero que bueno, que dice, bueno, así son las cosas, hay que seguir para adelante y más nada. Hay el fanático que es objetivo y dice, sí, pero esto no se debió hacer, esto sí, tal vez. Y hay el otro que quiere escuchar a Héctor Cordido y a Germán Cartaya diciendo que hasta cuándo va a seguir Herrera con el equipo. Que qué desastre. Que la gerencia deportiva no debería ser así. A mí lo que me da más risa es cuando dicen vendan al equipo, porque yo le digo, tú pasaría por allí, vende tu casa o tú pasas por ahí a Cristofín, mira, vende tu carro. Y digo, ¿cómo es eso? Eso no es así. O sea, la gente diciendo, entonces le escriben a Guillén, por ejemplo, Guillén, compra el equipo. Ajá, pero primero diciéndole a otro qué hacer con su dinero. Pero segundo, ¿qué es lo más importante? Nunca hubo, nunca ha existido una oferta seria tampoco por tiburones como para decir por qué no venden el equipo. O sea, en medio de una ignorancia o incluso ingenuidad a veces, ingenuidad. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿La directiva tiene culpa? Sí, creo que tiene culpa. La directiva también, por supuesto. Ha habido fallos, pero como yo siempre lo digo y creo que lo dije el año pasado también, yo le digo, mira, yo no tengo cara ni me atrevo a decir, no, pero tú estás mal hecho. ¿Cómo tú le vas a pagar a este pelotero tanto cuando yo no manejo las arcas del equipo? Porque yo les voy a decir una cosa. Los Tigres de Aragua fueron campeones un poco de años y tú le oías a los Tigres de Aragua todos los años quejándose que ganaban muy mal dinero. Así es. Solo que después, cuando venía la final y todo eso, bueno, la gobernación decía, aquí está este pote. Si son campeones, aquí hay este dinero. Y por ahí era donde muchos jugadores de los Tigres nos contaron que ahí era donde medio se arreglaban un poco las cosas. Es más, tú tienes una persona que todos los días te lo puedes contar. Sí, 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 bueno. Con Alex Núñez. Y otro detalle que también estaba hablando con personas vinculadas al equipo, obviamente, dos cosas. Primero, es muy fácil decir, bueno, este gerente no sirve. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el mercado de gerentes deportivos en Venezuela? Sí, bueno, pero... ¿Cuál es el abanico? Pero ya no te vayas más allá porque todavía no he terminado con la parte del... Ah, del fanático. No, con la parte de la directiva del equipo. Y lo otro que te iba a decir, lo otro que te iba a decir, este año, hace dos años, o en las últimas dos temporadas, sí escuché que el presupuesto estaba más corto. Correcto. Que estaba un poco más... No te digo, pero es que vuelvo a lo que te estaba diciendo. Pero este año tengo entendido que hasta se pasaron y decía, mira, mira, ahora hay que pasarse, ¿puedo ir a hacer esto? Y la directiva dijo, sí, sí, sí. Y se dio un poquito más de lo que estaba en planes este año. Se complació en varias cosas que no estaban en planes. Sí. Sabemos que antes de empezar la temporada hubo disgustos, hubo peloteros incluyendo a Podaca. Meneses. Sí, Meneses, en fin. Danry, el propio Danry. Danry Vázquez también, que dijeron que bueno, que todo estaba así. Bueno, pero es que déjeme decirle, hay equipos, lo que pasa es que no lo voy a nombrar, pero hay equipos que están más o menos en una situación parecida. Solo que unos sí chillaron y se salió a la luz pública, como fue el equipo de Tiburrones de la Guaira. Y otros que, por supuesto, lo mantuvieron dentro de la casa. Pero entonces, hay fallos y bueno, mira, lo habrá, pero como les digo yo, yo no puedo sentarme y decir, pero ven acá. Porque a lo mejor la persona viene y me dice, pero ven acá, yo te voy a demostrar esto. Mira, mira mis pérdidas el año pasado, del antepasado, lo que sea. Ah, bueno, porque el equipo no ha ganado. Bueno, es factible, es factible que obviamente un equipo, mientras esté perdiendo, tienes más dificultad para poderlo mercadear. Es más difícil de poderlo vender si lo quieres vender. Eso es obvio y es lógico, ¿no? Entonces, pero en esa parte, lo que es la parte de la junta directiva del equipo, entonces podemos decir que también hay unos fallos, hay unos errores allí. Que ellos estarán tratando de ver cómo pueden subsanarlo, cómo lo pueden hacer. Pero en estos momentos, yo sí puedo decir que lamentablemente, aquí tuvimos al presidente del equipo, Antonio José Herrera, y nos habló de una serie de peloteros que iban a estar y no estuvieron. Ahora, ¿es culpa de él? No lo sé. ¿Es culpa de esos peloteros que después no se reportaron? Tampoco lo sé. O sea, es cuestión de también, como quien dice, uno direccionar hacia ellos y preguntarle, mira, ve acá, aquí se habló de esto. ¿Y por qué no apareciste? Yo por lo menos te puedo decir que Daza dijo que no iba a jugar porque ya el equipo había caído en una situación donde él no iba a poder levantar el equipo. Cosa que creo que es verdad. Pero entonces, o sea, eso tampoco es una respuesta, creo yo, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, en medio de la planificación del equipo, Héctor, y ahí sí creo que es la parte de la planificación. Hablé del tema de los prospectos y no confiar plenamente en esa estructuración hoy en día. Está claro que el modelo Caribe y el modelo Cardenal es el exitoso en los últimos años. ¿Cuál es el modelo Caribe y el modelo Cardenal? Bueno, peloteros que puedan estar de principio a fin, pero ojo, no son peloteros relleno. Son jugadores que vienen de estar en grandes ligas, ya no están en grandes ligas, que son peloteros relativamente jóvenes y que hacen carrera en México, hacen carrera en Corea, hacen carrera en ligas por ahí. Pero, ¿qué vienen de esas grandes ligas recientemente? Hernán Pérez, Alexia Marista, o Sardiñas, o el propio Balbino. O sea, tienen que ser élite para este nivel, ¿no? O tipos como Newman. Y lamentablemente la Guaira carece de eso. Entonces, ¿cuál es la otra fórmula que creo yo es la más honesta? Y yo la voy a poner de ejemplo porque yo creo que este año le ha ido muy bien. La fórmula del Caracas. La fórmula del Caracas fue Héctor, mira, este es el grupo que tenemos, modesto, humilde. Este es un line-up y este es nuestro line-up de principio a fin. Aquí Richard Gómez fue muy honesto y él dijo, mira, ¿quién va a llegar por ahí? Mira, aquí el único que tiene pensado llegar a mediados de noviembre es José Rondón. Más nadie. Aquí nadie se puso hasta vendiendo humo que sí. Jolie Chacín, Carlos Carrasco, Gerardo Parra, salieron de Víctor Reyes y de Azdrúbal Cabrera. Entonces, yo sí creo que nos falta un poco de esa honestidad y no soltar nombres así. No voy a decir a lo loco, pero que no se tenga la plena seguridad de que van a estar. Y armar una planificación verdaderamente con lo que tienes. Si viene fulano, perfecto. Ya luego se analizará cada caso y el compromiso de ese jugador y las características de por qué ese jugador estuvo. Pero yo sí creo que hay que hacer una planificación más honesta en ese sentido, más sincera. Y que el fanático siente, Héctor, que le están cayendo a Cova. Como decimos en criollo, que lo están mueleando. Y creo que en ese sentido tiene razón de molestarse. Porque tú no puedes soltar siete, ocho nombres como... Bueno, esto era el Dream Team cuando nombraron todos esos nombres. Bueno, esto se iba a convertir en la serie del Caribe de Puerto Rico en el año 95. O sea, Carlos Sánchez, Juan Yepe, Ricardo Pinto, Jonathan Daza. Y yo creo que no hacía... Claro, también yo entiendo la necesidad de mantener la expectativa del equipo. Pero yo creo que la honestidad vale más, ¿no? Honestidad en ese sentido, ser más realista. Y yo creo que por lo menos el Caracas, que no tiene ese roster élite de Caribe o Cardenales, lo ha hecho bien este año. Yo creo que por allí puede apuntarse la confección de un roster. Bueno, ahora pasamos a la parte deportiva, a la gerencia deportiva. Por supuesto que también tuvo sus fallos en eso que tú estás diciendo. A lo mejor falló una planificación o tú no contabas que eso iba a pasar. Dentro de otra de las cosas que a veces por ahí se puede hablar o decir... Es muy difícil tú tener un gerente de esos niveles 100% para el equipo. Es verdad. Como está claro. Porque tú puedes decir, ok, Richard Gómez en el Caracas. Pero Richard Gómez es un periodista puesto allí, que bueno, que se ha desarrollado en esa área. Como en los viejos tiempos. José Manuel Fernández en Bravos. José Manuel Fernández en Bravos de Margarita. Como en los viejos tiempos, que eran Rubén Mijares, Carlos Tobago Hacho. John Carrillo. John Carrillo. Todas esas personas. Pero las demás, César Suárez, tienen sus otras cosas. Ok, dirás que el Zulia está eliminado, pero el Zulia fue campeón no hace mucho. Sí. Con esa misma gente. El Chato Yepes en Cardenales del Ara a veces no está con Cardenales. No, el Chato Yepes llegó cuando Atlanta quedó campeón tres semanas, un mes después. Exactamente. No nombraron a Guay Magallanes por razones obvias. Sí. Porque no pueden tener gente transgenciales. Pero en Cardenales está la mano de Carlos Miguel Oropesa, que bueno, está allí el dueño todo el año. Claro, por supuesto, por supuesto, pero el Chato es el que está allí. Entonces, está Moscatel en Caribe y han tenido éxito con Moscatel sin tener esos compromisos. Entonces, conseguir una persona que puede estar 100% con el club y no hacer otra cosa que eso, no es fácil cuando tú tienes a un Jimmy Mike que trabaja con MLB también, a Fernando Veracierto que trabaja con los 0 de 0 de Milwaukee. El propio Blasini, por ejemplo, ahora el caso de Blas del Magallanes, tiene su academia durante todo el año y estuvo con la selección venezolana para allá y para acá. Incluso se ausentó del Magallanes para ir también a ese torneo en Barranquilla. Es decir, todos tienen sus compromisos porque ninguno vive exclusivamente de la Liga Invernal. Correcto, por eso. Entonces, ¿qué tuvieron? Sí, yo creo que sí se equivocaron en muchas cosas. La importación no fue buena. No fue buena. Vino a aparecer ahora, sí, un par de buenos importados. Bueno, los dos últimos que se han mostrado por lo menos se han visto muy bien. Y que es una lástima, ¿no? Porque la gente dice en forma de sátira, bueno, les trajimos los refuerzos a los demás y bueno, eso es lo que pudiera pasar. Bueno, es que tienen pinta. Son dos pitchers que pueden ser, sobre todo Herrera, es un fácilmente drafteable. Sí, sí. Y el álbum en la ausencia de Relevita también. Además, el viernes lo va a ver Cardenales y ahí puede haber una decisión de ver si se pueden tomar en él porque Magallanes no puede agarrar a Herrera, pero Cardenales sí lo pudiera agarrar, si vamos al caso, ¿no? Entonces, esas son cosas que también tienen que haber. Pero yo ahora voy a entrar un poquito en defensa de Jimmy y de Fernando en una cuestión. Y es que ellos siempre hablaron de que había un talento joven en Tiburones de la Guaira excepcional y que podían explotar. Y yo creo que de los ocho equipos de la liga, el que mostró más peloteros jóvenes de alto nivel, yo creo que fue Tiburones de la Guaira. Los tres catchers. Pero volvió a demostrarlo. Los tres catchers, imagínate tú. O sea, Genovez, Marchand, Fernández. No pudimos ver a Diego Infante. Yo creo que debieron llamarlo otra vez. Lo de Diego Infante es una situación que también hay una falla de todo tipo a nivel de lo que fue los managers, en fin, y la misma gerencia. Pero lo de Diego Infante no ha debido ocurrir, y ocurrió, pero es un pelotero que hay que ver cómo el año que viene tiene que estar con el equipo. Entonces, en ese sentido, uno se ve y uno dice, mira, pero lo de los muchachos fue verdad. Y es verdad, lo demostraron allí. Meleán tuvo sus destellos también. Ajá, entonces eso, sí, también, pero Cedrola demostró que sí, que es un pelotero que puede jugar en esta liga también. Entonces ahí va. Lujano también. Pero entonces ahora yo voy también a la otra. Y aquí están, aquí. Porque el trabajo de los peloteros sí lo puedes evaluar con este reporte que nos da todos los días, Christopher. Este, y aquí tú puedes ver. Yo me atrevo a decir, te voy a dejar esa tarea, Christopher. Que mañana ve los reporte y ve la cantidad de peloteros que han tenido los ocho equipos. Y cuidado si la Guaira es el que más peloteros ha tenido en acción este año que los demás siete equipos. Por ahí debe estar cerca, ¿no? Ya nada más tú ves aquí la lista de tiburones y bravos, te das cuenta que no hay vida. La cantidad de peloteros que han jugado para la Guaira este año. Pero yo te voy a decir una cosa, Germán. Y aquí es donde yo voy. Y es donde yo digo que también el aficionado nada más no puede ser a Herrera. Corta en la cabeza Herrera, Herrera. O a Veracierto, o a Jimmy. ¿Hasta cuándo Malavé? Bueno, que de paso, eso sí fue un fallo lamentablemente gerencial dentro del equipo. Se creó un proyecto Malavé, Dennis Malavé, hace dos años. Y lamentablemente fracasó. Pero creyeron en ese proyecto. Fue un proyecto que previo al inicio de la temporada se veía muy bonito. Había mucho entusiasmo. Pero después el torneo te fue llevando a que cuando sientes que no puedes cómo responder, te equivocas y ocurren cosas como las que ocurrieron. Y llegó un momento en el que era el momento del cualquier cosa. El momento de firmar a Bracamonte que no sabe dónde estaba jugando. El momento de traer otra vez a Arvizem Pérez después que estaba no sé dónde en vez de tenerlos de temprano allí trabajando. Y es eso, lo que hablábamos de René Reyes, de todo lo que significó. Pero entonces tú ves, y mira, aquí hay una cantidad, pero lo que pasa es que no los voy a nombrar. Primero no los voy a nombrar porque no quiero nombrarlo. No es mi estilo. Mi estilo no es agarrar aquí y decir esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Pero señores, yo les reto a ustedes que se metan en la página de la Liga de Béisbol, vean las estadísticas de Tiburones de la Guaira, ya que hay una gran cantidad de peloteros que no rindieron lo que se esperaba de ellos. Así es. Empezando por los más veteranos. Los más veteranos del equipo, Guzmán, como tú dijiste, se calentó y tuvo un rato dando batazos. Vino la lesión. La lesión el día que no se vio haber jugado. Durán vino a batear ahorita al final. Menezes es el ratico que jugó, no bateó. Juan Carlos Torres vino a dar dos honrones el domingo, pero estaba bateando 170 y pico también. También. Entonces estamos hablando de también Jairo Pérez. Jairo Pérez. Jairo Pérez, cuando aprovechó, empezó a batear y no lo sacaban de la y no. Junior Sosa se cayó dramáticamente también. Y entonces, y el bullpen. Bueno, muchos dirán, muchos dirán. Las lesiones también complicaron a Mayor a todo el tiempo. Claro, pero muchos dirán también, bueno, pero es que el picheo fue algo tétrico, tétrico. Y no es de este año nada más. Si agarras los números del año pasado y los verás y no ha habido que tú digas, bueno, que esto tuvo un mal año. No, 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 no. Bueno, el mismo Aldriacosta era el que estaba, el que tenía un mejor nivel en ese bullpen y también te lo mandan a parar. Sí. Pero, pero uno ve el bullpen de este equipo, de lo que ha sido del año pasado para acá y no ha habido manera en que haga el trabajo. Pero es que no es posible, y ojo, y esto lo digo, esto es un halago para ellos. Es un halago para ellos, corrijo, porque quiero aclarar esto antes de dar el comentario, pero en medio de una renovación no es posible que tú hayas tenido que terminar forzosamente otra vez con Cova en el octavo y Gregory en el noveno. Es decir, porque son todavía piezas muy útiles que van a llevar a tiburones, creo yo, el próximo año o un par de años más, pero no en ese rol. Es decir, ya ellos están en otro, en otro, en otro estadio, en otra, en otro tipo de ayuda. Este, que yo creo que pueden ser útiles todavía en esta liga. Gregory lo que tiene son 34 años, o sea, todavía les queda. Pero no es posible que tú después quedas tantas vueltas, terminas otra vez con los mismos dos de los últimos cinco años en el octavo y el noveno iris, porque no hay más nadie. Así es, así es. Pero bueno, pero entonces volvemos. O sea, son cosas que tú ves una y otra. Entonces, por eso decía que aquí hay muchos culpables. Aquí hay muchos culpables. Nosotros aquí en la radio también, yo me siento hasta cierto punto, hasta culpables, hasta cierto punto de no poder nosotros tener una antesala más amplia, poder conversar con los jugadores, poder hablar con ellos, el no poder estar en el estadio en muchas ocasiones por la situación del COVID, la misma situación económica que vive el país, la gasolina, o sea, hay muchas cosas que a uno también y nosotros como circuito radial pudiéramos pensar que también hemos fallado en algunas cosas y así es. Y los fanáticos como tal también, yo creo, porque ahora, por supuesto, es muy difícil que tú le digas al fanático, ve al estadio, pero es que al principio de campaña tampoco los vimos. Sí, sí. Y tampoco es que les voy a, por eso es que les digo. Bueno, pero el Caracas tampoco los ha visto. Pero es que ahí es donde yo vengo. Caracas no los ha visto. Por eso, pero ahí es donde voy, hermano. O sea, tú sí tienes cara para decirle a Antonio Herrera, venda el equipo. Tú sí tienes cara para decirle a Veracierto y a Jimmy, mira, váyanse de ahí, ¿hasta cuándo? Y por supuesto, tienen cara para decirle a los 35, los 36 peloteros del roster, mira, ¿qué pasó? Ustedes tampoco hicieron el trabajo. Entonces, y hay cara para ellos decir, pero tú nunca fuiste al estadio. Ok, pero ahí es donde voy, el balance. Ok, es verdad. Fallaron esto, pero también tienen sus otras cosas. Yo no le puedo caer encima a los fanáticos de La Guaira que no estuvieron en el estadio apoyando al equipo y sobre todo al principio cuando ese equipo estaba bueno. Sí, luego hay un tema logístico. Pero por favor, es un problema enormemente grande en este país, un problema de ingreso, un problema de logística. Ahora lo juego a las 6 de la tarde, 10 de semana. O sea, hay una serie de situaciones que vive el fanático, no solamente de La Guaira, de los otros 7 equipos para poder estar en el estadio y poder apoyar a tu equipo. Entonces, tú tampoco le puedes darle la mano. Bueno, lo que sí, no puedes agarrar un tuit y destrozar a todo lo que te dé la gana porque te sientas en el derecho. Bueno, primero, si lo haces con respeto y con argumento, soy el primero en darles el espaldarazo y decir, tienes razón. Sí. Pero tampoco tú puedes agarrar, como dije antes, no, voy a apostar que el equipo le vaya mal para yo poder escribir y convertirme en el Gremlin. El Gremlin es el muñequito maluco. El Grinch. El Grinch. El Grinch. Lo hizo nosotros, eso lo pasaba en Evicción hace años. Pero eso también era maluco. Pero eso también era maluco. Pero eran malos en Navidad también. Cuando les caía agua también era maluco, ¿no? Y atacaban en Navidad. Ajá, bien. Entonces, por favor, o sea, mira, hay cosas que no... Ahora, que hay que volver a decir la bendita palabra. ¿Será el año que viene? No lo sabemos. Hay que cambiar muchas cosas, pero obviamente... Bueno, la primera de todo, por supuesto, después de Navidad se tiene que sentar el club y lo primero que tiene que sentarse al sentar el club es analizar el trabajo de la gerencia deportiva y qué es lo que vamos a hacer. Y ellos analizarán qué tipo de reestructuración, pero hay que hacerla. Hay que hacerla porque lo que tú dijiste, hay una cantidad de nombres allí que no hicieron el trabajo. No, y se cayó un proyecto que parecía bonito. Sí, sí. ¿Verdad? Al frente de Denis Malavé, lamentablemente. Y ahora tienes que pensar en qué, bueno, pero si es Jackson Melián hay que evaluarlo muy bien porque lo que ha mostrado hasta ahora Jackson y su grupo tampoco ha favorecido al equipo. Entonces, ahí es donde voy también. Cuando cargamos hacia la parte, bueno, hacia la parte gerencial dentro del terreno de juego, lamentablemente el equipo ha fallado en los últimos años. Donde mejor no fue, fue con Renio Zuna y explotó el último día. Y lo que construyó y lo que hizo Renio Zuna en toda esa temporada lo botó en un solo día. Sí, lamentablemente. Y después de allí han venido Gustavo Molina, Russell Vázquez, ha venido Denis Malavé, Jackson Melián y los cuatro han tenido un récord negativo terrible en la temporada. Sí, y ya a nivel de liga, ya a nivel de liga, más allá de lo que pueda hacer Tiburones, Tiburones ha tenido problemas en su picheo. Mira, vamos a ser honestos, Héctor, no de esta forma tan dramática, pero en los últimos 10, 15 años siempre ha tenido problemas con el picheo y lo que medio salvaba el tema eran los importados. Y eso lo habíamos hablado en transmisiones anteriores. Yo creo que tres importados es muy poco. Sí, sí. Es preferible... Pero ya eso es otra cosa. Es otro tema, por eso es un tema de liga. Pero la Guaira creo que es uno de los equipos que más se ha visto afectados con el hecho de que no pueda tener tres, cuatro, cinco pitchers que puedan robustecer ese cuerpo de lanzadores. Porque siempre necesitó la Guaira en los años recientes de brazos estadounidenses o de los de donde vengan. Porque ya sabemos que hoy en día vienen dominicanos o vienen cubanos. Pero que fortalezcan allí ese vulpén o ese cuerpo de abridores. Porque en general el dramático nivel que hemos visto en la liga en el picheo creo yo que es porque aunque haya mucho talento en Venezuela, no todo ese talento está activo en nuestra liga. Y hay muchos muchachos que, como decimos también en términos coloquiales, no la dan. No dan el nivel. Y la Guaira ahí se ha visto muy afectado también. De todas maneras, bueno, mira, vamos a tener siete juegos por delante para seguir hablando de todo esto un poco. Habrá reacciones de fanáticos donde valdrá la pena responder algunas inquietudes, otras no. Mañana vamos a invitar a la parte de gerencial del equipo. Porque mañana, ok, se juega contra Caracas. Por supuesto, nuestra misión es llevar el juego. Pero ya, obviamente, al estar eliminados matemáticamente, llevar un juego de pelota, pero darle la oportunidad, ¿verdad? Darle la oportunidad a Jimmy, a Fernando, de hablar, desahogarse, de poder decir lo que tengan que decir. Inclusive, ojalá puedan contar cosas que nosotros o no las sabemos o no nos sentimos con la... ¿Cómo se llama? Con... Con la... Sí, con la... Con la autoridad. No sé si la autoridad. O sea, para no poderlo decir porque hay mucha... ¿Cómo? No, no respaldo. Sino... O sea, hay cosas que nosotros sabemos que no creemos que debemos decir nosotros aquí. No somos nosotros los que la debemos decir. Así es. Pero a lo mejor ellos sí lo pueden hacer y ojalá lo hagan. Nosotros nos encargaremos de, ¿por qué no? Tenerlos, preguntarles esas inquietudes que voy a decirle a Christopher que por favor las recoja mañana en los que se puedan leer en los tweets por allí y por qué no llevarles. Decirle, mira, preguntan esto, por qué esto, por qué aquello. La que consideremos lógica. Claro, claro, no, no. Vamos a estar respondiendo locura. Sí. Esa es la realidad. Esto no vamos a poner el que diga ¿por qué el ratón Pérez no le trajo un diente a fulanito porque se le cayó el diente el otro día? Eso no lo vamos a hacer. Pero van a haber siete juegos donde podemos seguir hablando un poco de esto durante las transmisiones. Poder escucharlos a ellos. Poder escuchar. Ojalá Antonio Herrera pueda venir. No está en el país en estos momentos y pueda estar y darle el micrófono también para que él dé sus puntos de vista de todo esto. Pero definitivamente y ya para cerrar aquí hay muchos culpables. No es nada más la gerencia deportiva. No es nada más la directiva del equipo. No es nada más los peloteros. No es nada más un cuerpo técnico. No. las cuatro áreas tuvieron su falla y cada área tiene que sentarse y decir bueno mira yo fallé aquí vamos pero eso todo eso obviamente tiene que ser internamente en casa hablarlo y ver de qué manera de verdad el año que viene se puede tener un equipo que pueda estar en la post temporada pareciera que hay talento para ello pero entonces tú sabes redireccionarlo y repito acomodarlo también a la realidad de la liga ajustarlo con la realidad de la liga que es que bueno necesitas igual peloteros de principio a fin rendidores entonces es difícil conseguir ese equilibrio porque tú puedes conseguir peloteros que estén aquí de principio a fin muchos pero tienen el nivel para poder cargar un equipo al hombro en caso de que pase uno pase otra cosa es lo que no tenemos la verdad en tiburones y por eso terminamos como terminamos agarrando aquí agarrando allá a ver qué salía así es así que bueno de verdad cari acontecido dolidos por todo esto porque por momentos parecía que esto iba a ser otra cosa y bueno y el equipo se ha venido un despeñadero total y absoluto para que por cuarta vez en los últimos 5 años no esté en la post temporada si no y apenas una final en esos 36 años ese guía Héctor entonces mucho tiempo no solamente de no ganar sino de no dar batalla de no estar allí porque si a ti te eliminan siempre metido en semifinales llegando a finales y bueno como le pasó al cardenal en los 80 por ejemplo que había una frustración por no ganar un título el mismo el mismo pastora de de Luis Dorante de los 90 de los 2000 clasificaban todos los años clasificaban round robin y no llegaban pero es que el tema de las de tiburones es que es que hay un hay un tema grave de competitividad de competitividad de ilusionar al equipo y como dice como dice Jovarina ya ni duele porque ya la gente ni se ilusiona ni se frustra ya la gente comienza la temporada y apenas vienen dos o tres derrotas ya la gente ya viene lo mismo otra vez y además que aquí estamos hablando de la segunda peor actuación en la historia de tiburones de la Guaira estamos hablando de palabras mayores y faltando siete juegos para terminar yo este este mi mi quinta temporada con la Guaira en seis años porque yo no pude estar el año pasado y a mí no me había tocado una eliminación tan tempranera no sé si a ti tienes que hacer más memoria que yo pero siete juegos ya eliminados matemáticamente en la época que ya es Salserín y eso uy se iba temprano el equipo pero bueno dos horas cincuenta y tres minutos duró este juego le ganó Bravos a la Guaira ocho a dos ganó Pedro Ávila uno y cero perdió Junior Guerra uno y cinco y como les dije antes todos estos días vamos a estar siguiendo hablando de todo esto a lo mejor habrá noticias que ojalá sean buenas y reconfortantes para dentro de todo y bueno nada ni modo que a seguir hacia adelante pues este mundo del deporte es muy cruel a veces y así tiene que ser pues así tiene que ser sí yo sigo prefiriendo de todas maneras esto hacer por decirles algo un fanático del Granada en el fútbol español por decirte algo que sé que no voy a ganar jamás en la vida una primera división porque ahí el billete lo mata el Barcelona el Madrid el Atlético de Madrid ellos se conforman simplemente con estar en primera división aquí sí se puede ganar y en el estadio universitario los cardenales del Ara derrotaron 4 por 1 a los Leones del Caracas en ese duelo ganó Jackson Stephens 5 y 3 perdió Ronald Herrera 0 y 2 salvó Vicente Campos su sexto juego de la campaña cuarto jonrón del año de Alexander Palma y en Valencia juego que arrancó a las 8 de la noche también retraso por la lluvia los Tigres están venciendo 5 a 0 al Magallanes en la parte baja del séptimo bueno si los Tigres logran conseguir ese triunfo se pondrían a medio juego de Caribes y mañana Caribes Tigres en Maracay así es Magallanes 28 y 13 ya clasificado en el primero Lara 25 y 17 a 3 y medio en el segundo con el número mágico en 2 Caracas 24 y 18 a 5 con el número mágico en 3 Bravos 22 y 20 a 6 y medio Caribes 21 y 21 a 7 y medio Aragua 21 y 22 a 8 y La Guaira y Zulia con 14 y 28 a 14 y medio de la punta pero bueno ya eliminados de la temporada 2021-2022 mañana Cardenales estará en Macuto Caribes irá a Maracay Magallanes estará en Maracaibo iniciando una serie a dos partidos y Leones del Caracas Tiburones de la Guaira se verán las caras en el Parque Universitario de Caracas así que bueno abrazo grande para todos esto se veía venir ya estamos claros como dijimos antes no duele tanto porque tú sabías que tarde o temprano esto iba a ocurrir solo se esperaba era la sentencia matemática y bueno será hasta la temporada que viene para tener la ilusión de poder estar en una postemporada ganarla en fin pero todavía nos quedan siete juegos que espero dentro de todo nos acompañen y lo que te decía la semana pasada lo vuelvo a decir nos quedan ocho días de lloradita entonces acompáñen así que bueno Tobias Varela Jesús Leandro Germán Cartaya Christopher Vegas Alejandro Sardi Héctor Cordido un abrazo para todos será hasta mañana